hola qué tal cómo están todos y todas ustedes les doy la bienvenida a este canal hay si te ve moda si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas hoy ando aquí en el centro histórico en esta tienda donde venden blusas de dama a 85 y 100 te muestro las blusas que compré todas estas todas estas dosas son de 85 pesos yo compré por ejemplo esta que para mí se me hizo muy bonita entonces ésta trae velito viene forrada no se transparenta nada lo único transparente es esto en la parte de abajo pues es transparente pero trae forro trae forro de atrás y de adelante o sea que está pues no se transparenta todas estas como les digo me costaron 85 pesos miren no se transparenta nada toda la blusa no se transparenta entonces como me gustó esta pues traje en negro en rosa en blanco y también en color dorado esta a mí también me gustó porque está también por el calor por lo regular las clientas las piden con tirantito también 85 pesos esta tela es estrés estira y esta esta brusa estira bien tienen sus mangas estas florecitas con estas aplicaciones la traje en rosa porque me gustó la traje también en negro nada más que está la tela no estira la rosa si estira pero está su tela viene muy apretada hasta ahí no estira como la rosa en la rosa estira muy bien que puede ser para varias tallas entonces la negra no nada más va a ser como para 30 32 a lo mucho este traje esta de olancito que a mí me gustó y traje estas aquí abierto pero pues así están de moda esta negra que también en la orilla pues trae trae pues estas aplicaciones que pues está la verdad también se ve muy bonita trae botones aquí de adorno y también también trae pues florecitas con aplicaciones todas estas pues como les digo 85 pesos miren la guinda esta guinda es igual que la negra son estrés esta tela si estira bien y viene algo amplia entonces podría ser como hasta para 36 talla 36 esta ok les muestro esta blanca esta blanca pues a mí me gustó que también la verdad está muy bonita trae su aplicación al frente y transparente aquí arriba y de atrás viene lisa es de manguita de tres cuartos porque ahorita con el calor meten mucho la manga corta o manga de tres cuartos donde yo las compré es en modas y bon y pues aquí está la dirección como ustedes saben pues yo vendo entonces pues tengo que estar buscando ropa a buen precio que me convenga pues para hacer negocio y pues para sacar verdad dinero pues te agradezco por ver el video lo único que te pido es que te suscribas a este canal ICTEC Bmoda que actives la campanita que me regales un like comenta comparte me despido hasta luego y 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